Hola a todos, yo soy Parca333. Como seguramente habrán notado todos, en los últimos capítulos de los fanfics subidos en mi canal, seguro habrán notado más de alguna referencia o mención a otros fanfics, apariciones de personajes y encuentros que seguramente confundió a más de alguno. Ejemplo, la parte en que Vergil se encuentra con Arwen. La escena final de el fanfic El Despertar de las Tinieblas, en donde Mercer se encuentra con Melkor. La incursión y aparición el personaje de Esgaloque en el fanfic La Desolación de las Tinieblas. La mención de Arwen estar en el fanfic Una Luz en la Oscuridad. El que Arwen haya tenido una hija con Vergil. Etc. Estas escenas y muchas más, han confundido a más de alguno, la respuesta es muy simple. En un futuro no muy lejano, todos los fanfics serán uno solo, se relacionaran formando parte de un mismo hilo argumental. Una misma historia. Todos los fanfics que se están publicando en mi canal, todos, menos uno. Para desgracia de a los que les guste el fanfic Los Hijos del Crepúsculo. Les avisó de una vez, que no se relacionara con los demás fanfics. Esto no es por algo personal, sino por una serie de razones muy sencillas. Este fanfic no es mío, es de un buen amigo mío, y aunque al principio si quise que dicho fanfic se relacionara con los míos, al final, no acordamos nada más que la aparición de cierto personaje, pero que aún así, no aportara nada, no tendrá nada que ver con el proyecto multiuniversos. Por esas razones, no esperen que el fanfic Los Hijos del Crepúsculo, formen parte, del proyecto multiuniversos. Bien. Con respecto a los fanfics que formarán parte de este ambicioso proyecto de fanfics. Empezando con la saga de tinieblas y oscuridad, que será la base de fanfic. Los cuales son. El despertar de las tinieblas. Una luz en la oscuridad. Las garras de las tinieblas. Los hijos de la oscuridad. El actual fanfic, La desolación de las tinieblas. Y su futura secuela, Poderes Oscuros. También se le unirán otros fanfics como. Un rayo de sol en mi alma. Luz de luna. Oscure. E incluso el fanfic, Noche de Miedo, aunque este último aún no tiene bien definido su papel en la historia, si hará aparición. Y esperen que aún hay más. También se unirán otros fanfics que aún están en proceso de planeación. Los cuales son. Los hijos de la luna y el sol. Dos mil años de soledad. Los blancos. La princesa de la muerte. El verdadero enemigo. Y por último, un nuevo fanfic escrito por mi amigo Te Carlos Inferno, el cual es el escritor del fanfic El despertar de las tinieblas. Y por cierto me está ayudando con la planeación de este ambicioso proyecto. Y con respecto a su fanfic, solo les diré que tendrá relación con el fanfic, el verdadero enemigo. Como ven, aún queda un largo camino por recorrer antes de llegar a ese fanfic, que espero, tenerlo lo más pronto posible. Ya se han planeado los diseños y personalidades de los personajes que aparecerán en el fanfic. Ya lo último que falta es escribir. Ay, escribir un chingo por cierto xd. Este video fue hecho porque hoy mismo, también concluyó el fanfic oscure, el cual desvela un fragmento de lo que será este fanfic. El proyecto multi universos ha empezado. Bien eso ha sido todo por el momento, me gustaría darles más detalles del fanfic, y aclarar varias de sus dudas. Pero eso sería darles demasiados spoilers. Bien. Soy Parca333. Hasta la próxima.